¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Alecina Marteño! ¡Ajá! ¡Oye, Quince, de lecciones! ¡Oye, Quince! ¡Ay! ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está? ¿Por qué, por qué Te burlaste de mí? Sabiendo que eras todo para mí ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde está? ¿Por qué, por qué Te burlaste de mí? Sabiendo que eras todo para mí Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir sin estar Ya no puedo más Estar sin ti No puedo vivir sin estar ¿Dónde están tus caricias, Casio? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus caricias? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu caricia, mi amor? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde? Dime dónde Adiós y evoluciones de paz ¡Chao! Ya no puedo más Estás sin mí No puedo vivir si no estás Ya no puedo más Estás sin mí No puedo vivir si no estás Eduardo el Chabaco Palmas Eduardo Montrana ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Buenos chavos! ¡Javine! ¡Feliz cumpleaños, Javine! 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 ¡Feliz cumpleaños, Javine!